Bueno, ¿ustedes saben cuáles son las reglas que deben de seguir los peatones? Eh, cruzar por las líneas amarillas y cruzar por el tema por el tema rojo. ¿Tú sabes alguna otra regla? Eh, cuando... ¿Y ustedes las cumplen? ¿Tú sabes cuáles son las reglas que deben de seguir los peatones? ¿No? Ninguna, ni cruzar por la línea amarilla, nada. Yo creo que las... ¿Tú sabes algunas reglas que deben de seguir los peatones? Bueno, muy pocas. ¿Como cuáles? Pues, pasar por las líneas amarillas. ¿Y las cumples? Sí. Bueno, a veces. Es que también los... Bueno, los coches no respetan. No respetamos o no respetan también a los peatones, ¿no? Entonces, también es uno que tiene que... Así que, bueno, es todo respetar las reglas. ¿Usted sabe algunas reglas que deben de seguir los peatones? Sí. ¿Como cuáles? Este... Cruzarlos por los puentes. Y hay puentes. Cruzar en las esquinas. Para eso están las líneas amarillas. Para que hay... Y esperar tantos más. ¿Ustedes saben algunas reglas que deben de seguir los peatones? ¿Ustedes saben algunas reglas que deben de seguir los peatones? Pues, las reglas que deben de seguir los peatones es cruzarnos en donde está marcada la calle, por ejemplo. Respetar, para protección de nosotros, el alineamiento de las banquetas. Pero lo que más me interesaría decir o saber son los reglamentos de los microbuseros que son cafres. Y que uno tiene esos peligros precisamente por culpa de ellos. ¿Usted las reglas de los peatones las sigue al pie de la letra? No, no siempre. O sea, tengo conocimiento de lo que tiene que hacer. Pero normalmente titulamos muchas cosas porque nos parece cómodo. Yo tengo casi 70 años. Imagínate que yo me cruce de aquí para allá en un puente de una... Cruzando unas... Este... Subiendo unas escaleras espantosas. Me sale más cómodo atravesarme, pero estoy disponiendo mi vida. O sea, esas son violaciones a las reglas, pero es cómodo para mi persona.